Pero yo quería que ustedes la vieran y lo explicaran, después la voy a poner allá para que también la vean. Pero el 80% le corresponde al 80% que esta máquina puede utilizar eficientemente. El otro 20% se desperdicia. ¿Por qué? Porque se desperdicia por la mala combustión. Y cuando hablamos ya de un 90%, quiere decir que ahora ya solamente se desperdicia menos. Y acá, cuando ya llegamos al 98% de eficiencia, quiere decir que solamente el 2% se está perdiendo y nosotros estamos aprovechando la máxima eficiencia de esa máquina. Y ahora subir le va a salir mucho más barato. ¿Verdad? Por eso es importante estas clases, por eso es importante estas clases, digo, este trabajo de aire cocinado, electricidad, refrigeración, no es para un levantabasura de la Home Depot. No es para un wannabe dragolero, no. Este trabajo ha de ustedes saber exactamente qué es lo que está haciendo. Una, por el monóxido de carbono. Bueno, si esta máquina no estuviera sacando todo lo quemado del combustible para afuera, este monóxido de carbono se queda dentro del espacio y ahora le va a tener que decir adiós a los dueños de la casa. No, 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 pero por eso, o sea, lo que pasa es que tiene que ser, una persona tiene que ser especialista en esto. Hay unos aparatos que se venden que se llaman combustion analyzers o analizadores de la combustión, ustedes no lo necesitan. ¿Por qué? Porque ya esas máquinas, las Ultralonax, ese es su trabajo de ellos, utilizar la máxima eficiencia. El Combustion Analyzer se utilizaba anteriormente para poderlo poner de aquí a aquí y ver qué eficiencia de combustión estaba la máquina aprovechando. Entonces, estamos bien con esto, que es el AFIU solamente le corresponde a los calentones y el SIR a qué? A los condensadores, nada más. Entonces, ha de combinar ustedes, yo voy a poner una máquina de 18 SIRS, ¿con qué lo voy a combinar? ¿Con una máquina de cuánto porcentaje? Por lo menos de 96%. Ya si yo voy a poner una máquina de 20 SIRS, la voy a combinar con una de 98%. Va a ir aumentando. ¿Para qué? Para que ahora sí el cliente le diga a usted, mira, ya tienes una máquina bien eficiente, nomás consíguete a alguien que te la instale bien. No, no, o sea, ustedes tienen que aprender bien. Las máquinas no vienen de acuerdo con SIRS, no vienen combinadas con los... Por lo regular, cuando usted va a comprar a la tienda, usted, en cuanto usted pida un condensador de 18 SIRS, o de 16 SIRS, le va a decir el vendedor, vendedor y ocupas esta máquina, ¿verdad? O sea, la máquina combinada con SIRS. A partir de los 96, ya la máquina de 18 SIRS que va afuera y el coil ya tiene que ser 100% de TXV para poder darle la eficiencia. Recuerden, el pistón, este pistón no modula el refrigerante ni modula el superheat. Ese es el pistón que lleva el coil. Ese no hace nada. Quien modula es el TXV. Ese va metido aquí. Aquí y va puesto adentro del coil. Ahí va el pistón. Ese es el pistón. Entonces, cuando usted vaya a agarrar un equipo de alta eficiencia, le van a dar un TXV y hay que quitar el pistón del coil y tiene que ponerle usted el TXV. Y de allí la importancia de saber cómo colocarla. ¿Recuerdan que les dije dónde se iba a colocar? ¿Recuerdan cuando les dije el diagrama del reloj? ¿Dónde, a qué hora se iba a poner? La colocación del TXV. Porque si usted va a poner un equipo de alta eficiencia, tiene que colocar el bulbo de tal forma y montar el TXV, pero también colocar el bulbo como debe de ser. Allí les expliqué dónde era la colocación del bulbo, la que hacen de las primeras clases, ¿verdad? ¿Qué era a las tres y seis de la tarde? Entre las tres, seis de la tarde, nueve de la tarde, no importa, pero nunca arriba, arriba no. Puede ponerla a las tres, puede ponerla a las seis de la tarde o puede ponerle a las nueve, pero en la mañana no. Sé que son las dos, espérese que sean las tres para que vaya a ponerla. No, no, pues me refiero que en la posición del bulbo, ¿verdad? Exacto, no debe estar, si se fijan la colocación de ese T, el bulbo del TXV allí, ahí se fija dónde va montado. Siempre va montado en la salida de la succión. Por ejemplo, este de aquí, está montado por el lado de adentro, pero si yo trajera un TXV externo, el TXV tiene que, el bulbo del TXV tiene que estar montado aquí y tiene que estar 100% insulado. El TXV, el bulbo del TXV. Ok, dicho esto, ya lo quitamos, ¿verdad? Ahora, el el dry bulb y el wet bulb. Vamos a hablar un poco de eso. El dry bulb y el wet bulb son dos medidas que nosotros siempre vamos a manejar. Esta medida se maneja temperatura ambiente y esta misma medida se maneja en una temperatura interior. estas dos medidas siempre las vamos a manejar, el dry bulb y el wet bulb. El dry bulb de la temperatura ambiente de afuera y el wet bulb. El dry bulb es la temperatura que el clima se encuentra. Estamos hablando que si yo testeo dry bulb de temperatura ambiente me va a corresponder a la temperatura que todo mundo siente. La temperatura que está donde estamos. por lo regular vamos a ver esa temperatura como base 95 Fahrenheit. Ese es el dry bulb. ¿Cuál es el wet bulb de la temperatura de afuera? La temperatura ambiente de afuera. Si yo tengo un dry bulb de 95 y luego tengo un wet bulb de temperatura ambiente. este le corresponde al condensador. La temperatura del condensador aquí. Condenser temperature. ¿De qué forma? Yo agarro mi termíster aquí. Este es mi termíster termo capo. Yo lo agarro y yo digo ok, está a 95 grados. ¿Verdad? Y ahora está a 95 grados esta temperatura ¿a qué me corresponde? Al dry bulb al bulbo seco. Esta es la temperatura de adhesivo. está a 95 grados le corresponde al dry bulb. Luego agarro mi termo capo y yo vengo y lo pongo en la salida del condensador y hacia de aquí la entrada de aquí la entrada que está absorbiendo ese es mi wet bulb. Y digo ok, ¿cuánto es la temperatura que tengo yo en el condensador? luego la temperatura interior tengo una temperatura de 75 adentro luego tengo una temperatura de 55 donde la temperatura de adentro a este le corresponde al dry bulb igual y la otra es el wet bulb así o sea que yo testeo aquí lo que está saliendo de temperatura y yo digo tengo 55 de wet bulb ahora cuando yo quiero revisar la humedad del ambiente estas cositas de aquí el termo capo si usted lo compra en algunos casos va a venir con un con una pinzita chiquita viene con una pinzita chiquita y luego trae como un cotonete puesto allí no lo tire ese cotonete se sumerge en agua y luego se pone en el retorno y ese es mi wet bulb del retorno y ahora yo con esas medidas ya yo puedo sacar las temperaturas adecuadas para cada uno una regla que siempre vamos a manejar es el TD del evaporador el TD que es el temperature differential del evaporador que ya dije desde un principio que si nosotros tenemos 75 entrando y luego tenemos 55 a eso nosotros le llamamos el delta T una cosa es TD y otra cosa es delta T quiere decir que de 75 a 55 hago una resta de 75 le quito 55 me quedan 20 a eso yo le llamo mi delta T que tengo 20 grados de diferencia de uno y otro luego el temperature differential es la que ya expliqué si digo yo que tengo 75 acá tengo 55 pero aquí me marca aquí me marca 35 cuánto es mi temperatura cuánto es le quito yo a los 75 le quito yo 35 cuánto es 40 grados exacto ese es el temperature differential de el evaporador de modo que si a mí me dice que como regla el aire acondicionado tiene que tener 35 ¿verdad? el AC tiene que ser de 35 Fahrenheit y siempre debe tener estas condiciones no importa las condiciones siempre tiene que tener 35 de diferencia porque si no hay 35 de diferencia usted dejó mal cargado ese equipo dice allí que usted debe de esperarse por lo menos una hora para que el aire acondicionado remueva todo el heat load y una vez cargado no importa en qué temperatura se encuentre siempre va a haber 35 grados de diferencia en el coil para los reaching coolers yo que usted lo apuntaba esto es del aire acondicionado el TD del aire acondicionado lo apuntaba yo que lo apuntaba lo apuntaba yo que